¡Gracias! Con todo el equipo del canal, con todo el equipo de producción y comerciales y demás, queremos agradecer a todos la teleaudiencia, la teleaudiencia de Canal 3 Artigas Televisión que es grande y cada día se suma más. Realmente muchísimas gracias, de corazón le decimos que el agradecimiento es brutal por sus aportes, sus mensajes, sus correcciones, su influencia para con nosotros es fundamental para que nosotros podamos seguir en esta transformación que estamos realizando conjuntamente con el equipo técnico, con el departamento comercial, con todo el trabajo que se viene realizando aquí en Artigas Televisión Canal 3, es fundamental el aporte de ustedes. ¡Gracias! Es ese cariño, ese sentimiento que llega de parte de ustedes hacia nosotros cuando nos encuentran en la calle, cuando nos encuentran en algún lugar para compartir y para charlar, en ese momento para nosotros es realmente importante, importante porque nos hace seguir este proceso de transformación, proceso que no es para nada fácil porque estar aquí, compartir y desarrollar los diferentes programas y los que se vendrán porque estamos trabajando también para nuevos programas, para que usted pueda tener su canal con un abanico amplio de oportunidades y opciones para poder mirar, mirar donde quiera que las encuentre, tanto por cable o por aire o por internet o por las redes sociales, es importantísimo. Artigas Televisión Canal 3, en este proceso que es para todos, lo estamos haciendo y llevando adelante con un equipazo, equipazo que vos lo tenés ahí del otro lado. A veces me toca a mí hablar aquí o algún otro colega, compañero de los diferentes programas, pero es importante, este momento es importantísimo, importante porque usted tiene que conocer a nuestra gente, conocer a la gente que para los próximos cinco años va a estar ocupando una banca en el legislativo, allí donde tienen que hacer una tarea importantísima para que Artigas se desarrolle también, para que Artigas se transforme. Bueno, para eso estamos. Importante, con mucha seriedad, con mucho compromiso y con una impronta diferente quizá o no, pero es lo que sentimos, que la transformación de Artigas tiene que ser real y tiene que ser ahora. Por eso agradecemos a cada uno de ustedes, a los televidentes y a los auspiciantes, a los que en nosotros confían y en ustedes también, por supuesto, para que Artigas pueda crecer. Así crecemos todos juntos. Gracias y hasta el miércoles cuando tengamos un nuevo programa con más invitados. Que pasen lindo porque hablemos también es para todos. Gracias. Gracias.